¡Suscríbete! Un doplete ARS Futuro. En Dominicana somos talento del béisbol. En Futuro ARS cuidamos de ti y los tuyos. A cuidarnos todos. Llegó seguro con Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Tsunami. Una carrera más del Banco Santa Cruz en Banco Santa Cruz. Juntos podemos. Bueno, excelente la colocación de esa pelota ahí. Lo importante es que el hombre estaba en 1 y 2. Así que estaba en desventaja en el conteo, protegiendo la zona de strike. ¡Suscríbete!